Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la nueva Army Boom de BTS. Y Rosé de Blackpink revela cuánto tiempo le tomó a su solo ser lanzado. Rosé se ha abierto sobre su debut en solitario en una entrevista con Apple Music. La primera pregunta del entrevistador, St. Lowe, fue una que los fans también querían saber. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta música? ¿Cuánto tiempo se ha estado acumulando dentro de ti? ¿Y has querido sacarlo? Pero Rosé admitió que esperaba tener un debut en solitario durante mucho tiempo. Dada su pasión por la música, había querido expresarse ante el público desde el principio. Incluso comenzó a prepararse para su álbum de debut, R, hace años. Creo que la primera canción en solitario que grabé en el estudio fue hace unos 3 años, puedo decir, muy cerca del comienzo de nuestro debut en Blackpink. En la conferencia de prensa privada celebrada el día que lanzó su solo, dijo a los periodistas que Gone, una de las pistas de su álbum, y la que cantó para los fanáticos durante The Show, fue grabada hace dos años. On the Ground, mientras tanto, se finalizó unos meses antes de su lanzamiento. Ella le dijo a Teddy lo mucho que amaba Gone después de grabarlo. Rosé sintió que las canciones estaban destinadas a ser para ella. Los fans amaron sus canciones tan pronto como las escucharon, lo que hizo que la larga espera de Rosé valiera la pena. Y el rapero Kate App, mejor conocido como Ichima, confiesa que solo le quedan unos meses. Y bueno, ya saben de qué, a qué me refiero. Obviamente, para no ser tan gráfico, usaré ciertas palabras porque luego YouTube desmanetiza. Kate App, quien se hizo muy conocido en Corea del Sur, y también entre los fanáticos del hip-hop en el extranjero con su canción Ichima, sorprendió a todos al confesar que tiene una... Enfermedation terminal. El 20 de marzo, el rapero escribió en su Instagram, explicando a sus fans que solo le quedaban unos meses. Escribió, Buenas noticias para quienes me odian. Mi doc dijo que solo me quedan 3 a 6 meses. Nah, quiero decir. Sí. Continuó escribiendo, Voy a hacer la función sin pagos. Si me diste una pequeña parte de inspiración para mi vida musical, o si crecí con alguien a quien busco. Bien, me quiero dejar mis ruidos tanto como pueda antes que deje este planeta. Kate App debutó en 2013 con el grupo The Court, y estuvo activo tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos. Nació en 1993 y este año cumple 28 años. Malas noticias, la verdad quiero confesar que su canción Ichima me gustaba bastante. Me gustaba la letra y la parte en la que sale Ko, el japonés, y creo que su canción era buena. Y a pesar de no ser un grupo de K-pop, se hizo bastante conocido. Aunque siento que los hip-hoperos no son tan conocidos en Corea, y no son tan amados como los idols que están en un grupo. Lo cual le da más méritos a su logro. Nuestros mejores deseos para este buen rapero. Que su música era bastante buena, bueno, por lo menos a mi gusto. Aunque no dijo cuál era la enfermedad, pero ya me imagino más o menos. Así que solo consta en decirles que se cuiden de cualquier cosa. De algunas cosas es bastante difícil cuidarse. Y estos son ocho personajes de dramas que merecían un mejor final. A pesar de que en los dramas encontramos gran diversidad de historias, hay algunos elementos que funcionan de manera exitosa, sin importar la temática. Uno de ellos es el triángulo amoroso. Son muchas las historias donde hay más de una persona enamorada del protagonista. Pero mientras algunos chicos secundarios simplemente completan la historia, hay algunos otros que logran robarse el show. Por eso cuando la protagonista no elige estar junto con ellos, nuestros corazones se rompen junto con el suyo. Y no podemos evitar pensar que merecían un mejor final que si no iban a estar juntos con la chica. Al menos esperaríamos verlos tan felices como lo merecían. Así que estos son algunos personajes que forman un triángulo amoroso dentro de los que hay dramas, pero al final no han triunfado en el amor. Número 1, Suno. Drama Love Alarm 2, año 2021. Este personaje no ha triunfado en el amor a pesar de su encanto. Sunho comenzó su historia en Love Alarm como el protagonista para luego convertirse en el chico secundario. Es cierto que muchos fans querían que Hoho lo eligiera a él. Pero al final lo que resultó más decepcionante para la audiencia fue la poca relevancia y fuerza de su personaje en el desenlace de la historia. Número 2, Gotan Kwan. Drama, Huaryu School 2015, año 2015. Se trata de otro corazón roto a manos del personaje Kim Sohyun en School 2015. Esta chica llega a una escuela nueva ocupando el lugar de su hermana gemela. Ella no recuerda nada pero siempre tiene a alguien para ayudarla. Ese es Tae Kwan. Incluso cuando nadie cree en ella, él nunca deja de estar a su lado y hacer todo por verla sonreír. Pero el corazón de la chica al final decidió ir en otra dirección. Número 3, Seo Joon. Drama, True Beauty, año 2021. Ese es uno de los dramas más populares de lo que va del año y nos regaló un triángulo amoroso encantador y que llevó a muchos fanáticos a la indecisión. Tanto Suho como Seo Joon tenían cualidades muy especiales y un gran amor por la protagonista. Al final Seo Joon, quien mostró su lado dulce y vulnerable, no logró mantenerse al lado de la chica y eso rompió el corazón de muchas de sus fans. El drama empresarial y de emprendimiento nos llevó a conocer personajes talentosos y soñadores. Un ejemplo de ello fue el señor Han, un hombre maduro, responsable y muy inteligente que además se enamoró de una manera muy dulce. Este drama dio paso a dos equipos debido a las personas que apoyaban a cada uno de los integrantes amorosos y a pesar de sus cualidades, Ji Pyeong no triunfó. 5, Kan Shi Won. Drama, You're Beautiful, año 2009. El personaje interpretado por Jun Jun Hua fue otro chico secundario al que vimos siempre enamorado de Gomi Nam. Él apoyaba a la chica en los momentos difíciles y no quiso presionarla para revelar el secreto que ya conocía. Sin embargo, el protagonista fue muy rápido y él no tuvo oportunidad. 6, Ji Hu. Drama, Voice Over Flowers, año 2009. Se trata de uno de los chicos secundarios más queridos por los fans de los K-dramas. Y es que nadie olvida lo encantador, comprensivo y solidario que era este personaje. Ji Hu, al igual que otros chicos en la lista, siempre se mantuvieron junto a la protagonista para brindar su ayuda, compañía y una sonrisa ante la adversidad. Pero el amor de Yandy siempre fue para Jun Pyo. 7, Kin She Hyuk. Drama, She Was Prairie, año 2015. Este personaje lo tenía todo. Era carismático, con un buen sentido del humor. Le hizo saber a la protagonista lo valiosa que era y además, él brillaba por la confianza que emanaba. Tristemente, lo que no logró tener fue el amor de la chica y los fans de la serie acompañaron su dolor. 8, Daniel. Drama, Fated to Love You, año 2014. Hay muchas versiones de esta historia, pero la adaptación coreana nos dejó conocer a Daniel, un artista de actitud relajada, pero siempre listo para ayudar y defender a Min Jung. Él fue el primer amigo de la protagonista que tuvo después de casarse y también quien lo acompañó a ingresar al mundo del arte después de su divorcio. Aunque él quiso llevar las cosas al siguiente nivel y dar un paso más al romance entre ellos, eso nunca pasó. Y estos son tres hechos rápidos y recientes sobre Lisa de Blackpink que posiblemente no conozcas. ¿Podrás saber todas estas? Lisa recientemente se sentó para una breve entrevista con Elle Korea. Además de responder varias preguntas sobre sus amados gatos, como por ejemplo, ¿Cómo elegiría gatos en lugar de flequillo cualquier día? También compartió algunos datos interesantes sobre sí misma. Intente poner a prueba su conocimiento de Lisa adivinando su respuesta a las preguntas a continuación. 1, ¿Qué es lo que más extrañas estos días? Como alguien que evidentemente ama mucho a su familia, no es sorprendente que Lisa haya dicho qué es lo que más extraña estos días. 2, ¿Cuál es tu apodo favorito? Se le pidió a Lisa que eligiera su apodo favorito entre los siguientes. Lily, Human Vitamin, Pupu, Lisa The Photographer, Himea Doll, Lisa Kim Fit, Celine, Perfect Body Proportion y Barbie Doll. Sin dudarlo en un momento eligió Pupun por la forma en la que la hace sentir. Me gusta Pupu, solía ser el nombre de Prampriga y mis fans lo cortaron a Pupu. Creo que es algo lindo, como cuando alguien me llama, oye Pupu, estoy como wow, me hace sentir tan bien. 3, ¿Cabello corto o cabello largo? Al principio Lisa preguntó si podía elegir tanto el cabello corto como el largo. No puede elegir ambos, sin embargo, cuando llegó el momento eligió el pelo corto. 4, ¿Rap o baile? Como era de esperar, la reina de la danza prefirió bailar antes que rapear. Aunque su preferencia es el baile, podría matar cualquier día con sus increíbles habilidades de rap. 5, ¿Cuál es tu baile de acento favorito? Mientras hablaba de temas de baile, se le preguntó a Lisa cuál era su baile de acento favorito y ella decidió su movimiento característico de la canción de Blackpink, Pretty Savage. Explicó que es una acción que solo ella hace, lo que lo hace aún más especial. Oh Dios mío, um, salvaje. Esa parte es la que más me gusta. Soy la única que lo hace porque es mi parte. Hago eso salvaje y camino hacia la parte de atrás. Eso es lo que más me gusta. 6, ¿Cuánto tiempo tardas en memorizar una coreografía? Aprender una nueva coreografía es pan comido para Lisa. Solo necesito unos días para dominar una. Sin importar lo difícil que sea, alrededor de uno o dos días. Quizá hasta tres días. 7, ¿Cuál es una de tus posesiones que quieres lucir? Los fanáticos pueden estar familiarizados con el pasatiempo de la fotografía de Lisa. Según Lisa, una posesión que quiere lucir es su preciosa cámara de película que se asegura de llevar siempre consigo. 8, ¿Tienes un hábito reciente atascado? El nuevo hábito de Lisa es tan adorable como ella. Parece que no puede dejar de decir, Dios mío, sin importar la actividad que esté haciendo. No importa lo que haga, digo, Dios mío, o Oh My God. Veo un programa de televisión y digo, Oh My God, o Dios mío. 9, ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? El K-drama de Penthouse 2 está de moda en este momento. E incluso Lisa está enganchada a él. Penthouse está candente estos días. Penthouse temporada 2. Lo vi en vivo por televisión. 10, ¿Cuál es tu bocadillo favorito? Después de pensarlo un poco, eligió el chocolate como su bocadillo favorito porque lo necesitaba cada vez que sentía que le faltaba azúcar. Amo el chocolate. No me siento bien sin chocolate. Lo necesito cerca de mí para cuando me sienta baja de azúcar. Puedes decir, Oh chocolate, y tenerlo. 11, ¿Cuál es el artículo de moda que compraste más recientemente? El artículo de moda más nuevo que compró Lisa es una bufanda. 12, ¿Cuál es tu prenda de moda favorita? En cuanto a su artículo de moda favorito, eligió zapatillas. Y con razón porque se ve increíble en ellas. 13, ¿Cómo te sentiste al convertirte en un ícono de la moda? Por último, pero ciertamente no menos importante, Lisa compartió cómo se siente al ser reconocida por su impecable sentido de la moda. Ella respondió humildemente que se siente honrada por el reconocimiento. Es un honor, realmente haré un buen trabajo. Y estas son cuatro veces que los fans tuvieron suerte e inesperadamente se encontraron con idols del K-pop. Algunos fanáticos tienen mucha suerte y se encuentran con algunos de sus idols favoritos del K-pop. Aquí hay cuatro ocasiones en las que los fans tuvieron suerte y se encontraron inesperadamente con idols. Uno, un fan se encuentra al azar con Lía de Itzy mientras trabaja. Un fan que trabajaba en un café tuvo una gran reacción cuando Lía de Itzy vino y pidió una bebida. El fan estaba tan deslumbrado que se olvidó de agregar jarabe de azúcar a la bebida de Lía. Lía tomó un sorbo en su bebida y no fue tan dulce como ella lo pidió. Lía luego regresó a la tienda y preguntó cortésmente si podía endulzar un poco su bebida. Desde que Lía regresó al café, la fan la sacudió por segunda vez. Dos, un fan entregando su paraguas a Suga de BTS. Un día lluvioso, Suga de BTS salió a comprar una brújula. Un fan vio a Suga y notó que no tenía paraguas. Ese fan decidió ir en la ayuda de Suga y le dio su paraguas. La situación se puso un poco incómoda ya que dejó de llover tan pronto como este fan le dio a Suga su paraguas. El fan se escapó porque estaba avergonzado. Este fan luego vio a Suga nuevamente y vio que todavía tenía el paraguas. Salí a comprar My Gyoji en un día lluvioso y vi a Suga en la calle. Solamente llevaba gorra sin paraguas, así que corrí hacia él y le di mi paraguas. Pero después de darle el paraguas, dejó de llover. Fui por el otro lado para no hacerte sentir incómodo. Pero te volví a ver. Todavía llevaba el paraguas incluso si no llovía. Fui tocado. No te di el paraguas. No porque me cansara de llevarlo ni nada de esto. Dijo el fan. Parece que Suga se conmovió por el acto amable de este fan, ya que reveló que todavía tiene el paraguas. 3. Un fan siendo consolado por Jackson de GOT7. Los miembros de GOT7 han sido elogiados en numerosas ocasiones por sus amables personalidades. Y Jackson hizo algo dulce cuando notó a un fan tímido. Un fan compartió que GOT7 una vez visitó el lugar donde trabajaba. Y ese fan era tan tímido que solo pudo mirar al miembro de GOT7. Jackson notó lo tímido que era este fan, por lo que extendió su mano y habló con el fan. GOT7 visitó un lugar donde trabajo, y a pesar de ser fan durante tanto tiempo, estaba muy tímido y solo miraba. Quizá Jackson se dio cuenta después de ver mi cara roja, pero extendió su mano para tomar la mía y me habló. ¿Estaba tan agradecido? Dijo un fan. Jackson recibió elogios por su amable acto, y dijo que no solo era obvio por hacer. 4. Un no fan que se enamora después de ver a Jungkook de BTS. Una vez un no fan se encontró con BTS en un restaurante, y terminó enamorándose de Jungkook. El fan explicó que su amiga amaba a BTS, pero ella no estaba tan interesada en ellos. Hace un tiempo mi amiga y yo fuimos a comer Gugbang estofado para derretir la resaca, y vimos a RM de BTS, Jungkook, J-Hope y Jin Ahi. Realmente no sabía por qué no me gustaban demasiado las celebridades, pero mi amigo se emocionó porque son BTS. El fan compartió que ella y su amiga se acercaron a BTS, y pudieron escuchar sus conversaciones porque el restaurante estaba vacío. Los miembros de BTS se reían constantemente, lo que alegraba el estado de ánimo de esta persona y su amiga. Su mesa no estaba demasiado cerca de la nuestra, pero el restaurante estaba vacío para que pudiéramos escuchar sus conversaciones, y se rieron muchísimo LOL, como si se tomaran fotos el uno para el otro y se rieron. Y eso en realidad también mejoró mi estado de ánimo. Uno de ellos tiene una risa realmente única, y no digo eso como algo malo, es único de una manera refrescante para todos. El miembro que le llamó la atención fue Jungkook, y ella explicó por qué es su tipo ideal de hombre. Y Jungkook en serio es mi tipo ideal. Llevaba una chaqueta de cuero, si mal lo recuerdo era jodidamente mi estilo, e hicimos contacto visual, jaja, dijo la fan. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todas estas? ¿Qué harías si te encontraras a tu idol casualmente? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like, si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!